Antes de iniciar el video quisiera invitarlos a mi directo Que probablemente para cuando estén viendo este video yo ya esté en directo Estamos en el sábado de terror así que ahora estamos con Final Fantasy 2 Por si gustan darse la vuelta Ay cabrón Por si gustan darse la vuelta a las redes sociales van a estar totalmente en la descripción para ustedes Cosa que les recomiendo porque es obvio que sustos se van a venir con este juego Así que pues venga, los invito y los espero ahí Nos vemos y continuamos con el video ¿Qué tal Diamantes? Aquí estoy yo Diamantes Entonces ya estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con un juego demasiado bonito llamado Fight After Credits Y recuerden que si quieren disfrutar de este contenido en vivo Estoy en directo todos los días a partir de las 7 horas mexicana En mi canal de Oblev IK No sé si lo pronuncie bien pero ya saben, mi inglés es el mejor de la vida Así que pues venga, vamos a iniciar de una vez porque con esto se traba mucho la latencia De seguro hasta lo van a estar viendo en el video que me veo muy mal Ya saben que me encantan a mí los juegos de terror Que son veteranos en el canal sabrán que los juegos de terror para mí Se va a 10 de 10 Primera noche de Fight After Credits Esperemos que nos salga demasiado bien Espero no asustarme demasiado Saben como Así que no veo ni un choto la verdad por las santas luces que están acá arriba Pues ya se la saben Quiero conocer a Fight After Credits de toda la vida Aquí pues luces, puertas cerradas Por acá viene chica ¿no? Por acá viene Bonnie Aquí están los animatróicos hijos de su madre Saben que es lo peor de todo Que no sé como evitar a Freddy Bueno, hasta donde tengo entendido La noche 1 es la más calmada Es la más calmada que hay porque prácticamente no hay nada Prácticamente es como el tutorial Este juego es fácil No sé por qué la gente sufre con este juego Para mí es fácil Hasta que no Ni hago nada y ya me lo paso Aquí es donde ¿Dónde está Foxy? Aquí está Foxy Yo amo Foxy Yo soy fan de Foxy Yo Foxy are alone Ay no, 72% de pila Y apenas son las 2 de la mañana Pues nada, de la primera noche Siempre es fácil A partir de las 3 de la mañana Ya todo se vuelve un poco loco Quiero saber por qué no mutea el buen de la llamada Ay Bonnie Ay no me estás contando eso Bonnie Ay hijo de puta Ya voliste verga puto El que llama Leo Verga eres tú Míralo, es que es hermoso Es hermoso Bonnie Que la noche se tarda mucho Se tarda mucho en aumentar Ay hijo de tu perra madre Me asustó Bonnie, ¿dónde volviste a tu... Ay quédate cabrón Y no te muevas de ahí por favor Primer susto Nah Nah, 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 nah La noche 1 me la paso a la primera Queda que la noche 1 me la paso a la primera ¿Qué pasa si cierro las puertas, las luces y las cámaras? Dios me acompañe amigo Si hago eso, Dios me acompañe Bueno, noche tan rápido Noche 2 tan rápido Eh, vamos a mutear el huello de la llamada No me deja Excelente Noche 2 Aquí ya empieza lo feíto No, ya tan rápido Bonnie Mira Que es un hijo de su madre, güey Un hijo de su madre ¿Por qué hace eso? A ver, vamos de perlas, eh La primera noche Sin... Sin pedos Bonnie ya sigue aquí, eh Bonnie no tarda en... Su bonita sonrisa Ojo, se ha movido alguien Se ha movido alguien ¿Quién se ha movido? Chica también se ha movido Chica Chica sigue aquí Tú quédate ahí No, Bonnie Ay, hijo de tu madre Bonnie no se va Bonnie no se va Bonnie No, Bonnie no se quiere ir Bonnie no se quiere ir ¿Qué le pasa? ¿Le gusto? Se me hace que chica también ya se está... Ya se está acercando chica Chica está aquí Dejamos un poco de Bonnie Porque ya no va a venir En un buen rato ya no viene Bonnie Ahora hay que preocuparnos por este cabrón Chica está en la cocina Bonnie no tengo ni perra idea Chica está ahí como siempre El que no veo ahora es a Bonnie Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mira, es una joya la verdad Mientras no se me acerquen Todo bien Ahora tres Apenas las tres a M, amigo Apenas las tres a M Pues de pila vamos fatal, eh Ahora sí que vamos de pila vamos Vamos a tomar por saco, la verdad Ay, que casi le abro la puerta Casi le abro la puerta a Bonnie, amigo Todos están controlados Todo está controlado, amigo Ya son las cinco Nos queda casi nada de pila Pero vamos joya, eh Vamos joya, vamos God Ay, Dios mío Por favor, ya tan rápido la seis ¡Ah! Oigo alguien moviéndose ¡Ay! ¿Qué se oye? ¿Qué coño se oye, amigo? Dame la seis ya Dame la seis ya Ya le dieron la seis Segunda noche, gente Segunda noche Pasadísima Así, gente Así pasadas Así pasaditas Tercera noche tan rápido, ¿no? Aquí Fred Fred aquí ya empieza a tener movimiento, ¿ok? Me sorprende que no se haya movido nadie todavía, eh ¿Son idiotas los animatrónicos o qué? Son idiotas los animatrónicos, gente De vez de avanzar Se regresan Ay, no No, Foxy ya está cantando, amigos Eh, todavía estos dos siguen quietos La que está suelta es Chica Que no la veo ni por un lado Ya la vi No se preocupen Ya la vi Foxy ya no tarda Porque ya empezó a cantar ¿Qué le pasa a Chica? ¿Chica es tonta o algo por el estilo? Ay, ya se oyó Foxy Ya se oyó Fred No, no jodas Dios mío Pero ¿cuándo se movieron? Lo que más peligro da Es aquí Freddy Freddy y Foxy Entre los dos son unos pelotudos Unos rompehuevos Son entre los dos Mira, ya perdí Ya perdí de vista a todos Si no se ha movido Estamos joya, eh Estamos joya Oigo a Freddy Freddy se ha movido Ah, ya lo vi Aquí está Freddy Freddy Entre los dos, amigo Todos ya se me están Me da angustia Porque nadie se ha acercado para acá Ay Vete por favor No tengo batería Estás viendo Amigo Ah Vete, vete, vete No tengo pila Amigo, la batería La batería Estamos fatal Casi le vuelvo a abrir la puerta Casi le vuelvo a abrir la puerta Vete, vete Chicada No vi si estaba chica en la puerta Ay, no Alguien se ha movido Dame la seis ya Dame la seis No te... Ah Dame la seis Ah Ay, Dios mío Qué pendejo A ver, en esta noche Hay que estar atentos A la llamada que nos dice Sigues sin moverse Nadine Foxy No, no empieces, amigo Tan rápido Me dijeron que oyera esta noche Que oyera el tipo del teléfono esta noche No sé por qué Ojo No sé qué pasó con el tipo de la llamada Pero Venga, pues Le dijeron chupapi muñeño Freddy se acaba de mover Ay, Freddy Ay, Foxy Ay, Foxy No, Foxy Cámara, cámara De volar, de volar Pasa corriendo No hay No hay nadie Los de Coppel No se acerca a nadie, eh Tengo miedo aquí, gente Alguien se acaba de mover No sé quién sea Ah No, amigo Ya tenemos a chica aquí, eh La chica, por favor Vete Tú eres una tocadera de huevos Tú eres una tocadera de huevos Porque no te vas Te van a asustar Pues ojalá Y no, amigo Llevamos una racha Hasta esta noche No hemos muerto Hasta esta noche que vamos No hemos muerto para nada Y a lo mejor Ya me salí, güey Ya me salí del todo Ah, no, amigo ¿Cómo que 49% De pila tan rápido Y apenas son las 3 AM? Ay, no, Freddy Freddy está aquí Sí, Freddy está aquí Foxy ya no tarda, eh Al igual que Bonnie Foxy ya no tarda Ojo que se oye alguien ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Freddy? Aquí está Aquí está Alfredo Ay, quédate, Alfredo Usted quédese ahí, Alfredito Ay, que a tu madre Usted váyase rápido No te quiero aquí, chica A ver 25% de pila Y esta cabrón No se me quiere ir Esa chica Esa chica Se enfoca mucho En quedarse ahí en la puerta Alfredo No sé dónde está Alfredo Alfredo ¿Dónde estás, Alfredo? ¡Ah! Mira, a lo mejor lo logramos, eh A lo mejor lo logramos Uy, que casi Es que casi le abro las puertas A Dubón Ay, Foxy, 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 Foxy Foxy de volada Uy, la montonó ahí con Bonnie, eh Bonnie no se va a ir Ay, Bonnie Nice 5% No, ya no puedo ver las cámaras, amigo Nada, amigo Y encima Freddy ya está aquí al lado, eh No, ya no puedo ver las cámaras Mira Mmm Noche 5 Nos la vamos a pasar a la primera El mico, el mico queda que a la primera Nos la vamos a pasar Noche número 5 Con esto en la pesta de Alfredo Veamos qué tal nos sale, eh Ay, con tu madre me atustó ¿Uno? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos de estos de... Son de Freddy? ¿Cuántos? Cinco, cinco, ok, van dos Creo que van dos, ya perdí la pinche cuenta Me cago en mi madre ¡Ah! ¡No! ¿Cómo? ¡No! Nah, amigo, ya, ya ¡No! ¡Joder, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ciérrate! ¡Vaya, hermoso! Ya se fue, se fue, se fue, se fue ¡Poste! ¡Chau! ¡Ay! ¡Ay! Te lo juro que yo me esperaba de todo menos esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!